Eh, ¿cuántas armas tengo? Me falta solo una. No, 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 no. Tanto no, amigo. ¡Hala! ¡Cofre! Ahí lo llevas. ¿Y qué tendrá? ¿Serán flechas de fuego? No, es un ópalo. Aquí está. Arco del viajero, una antorcha no necesito. ¡Uy! Aquí hay flechas. Una saca de hirule. ¿Qué más? Antorchas. Antorchas por un tubo, pero no son interesantes. Espera, ¿esto lo puedo mover? Porque si lo puedo mover debajo de eso sería increíble. ¡Madre mía! Probemos a hacer una locura. Yo sabía que algo tendría que haber aquí. ¡Lo sabía! ¡Le he pillado! Semilla de Kolog. Ya tengo cuatro, no sé para qué servirán. ¡Hasta luego! ¡Salgan a la luz! ¡Veamos! ¡Primero lo primero! ¡Veamos! Necesito otro pez. ¡Lubina de hirule! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú súbete! ¡Sí! ¡Vamos, pescanoda! ¡Vamos! ¡Vale! Rana Raudar Rana cargada de energía que suele habitar en sitios próximos al agua Al cocinarla con ingredientes que provengan de monstruos Se creará un elixir que incrementará la velocidad ¿Algún pez más? ¿Una rana? Estoy abierto a sugerencias Vengan amigos Que tengo link para todos ¡Almaí! Ven para acá ¡Oh! ¡A tomar por saco! ¡Ja, ja, 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 ja! No, la verdad es que no ¡Gigi! ¡Cofre especial! Prefiero llevarme esta Que no está rota A ver que me da Pimiento, 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 pimiento Pues uno palo No está Otro menos Carne de ave Un pedazo de carne de ave Es más sana que la carne de caza Porque tiene menos grasa Se puede comer cruda Aunque cocinada Sabe mejor Es que la bellota No sirve para hacer Eh ¡Eh! Pues no Espada oxidada Antaño perteneció a un Diestro espadachín Aunque en su estado actual Se rompe con facilidad Aquí Sí, sí, he buscado Pero básicamente es por aquí En esta zona Eh Que he salido volando Una manzana ¡Aaah! ¡Multiado por fuera! ¡Ojo de Kish! Un material Este ya lo había leído antes ¡Ole! ¡Lagarto rudo! Lagarto que Eh Habita en bosques y prados Huye rápido Se sede Vale Ahí hay enemigos O sea Tengo el fuego ahí al lado Madre mía Se me ha roto Eh ¿Qué voy a hacer? Eh Otro arco Otro menos Otro menos Eh Voy a cambiar de flechas Voy a ponerme Uno de fuego No Espera, 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 espera Que por aquí ha caído cositas Y yo las he visto Eh, lo he visto por aquí Ven acá amigo Ven acá Espérate Espérate Vaya ignia Las tenemos Las tenemos Las tenemos Oh, que bien Oh, que bien Que bien Tenemos las vallas ignias Por fin Materiales Eh Cogemos Valla ignia ¿Dónde está? Carne Y esto Aquí lo tenemos Sí, pero es valla ignia No sé por qué La traducción es Pimiento picante No tiene sentido Pero bueno Ahí lo tenemos Tres minutos Y medio Necesitaríamos Más carne Eh Pero por aquí ¿Por dónde puedo subir? Ahora sí que sí Esto tengo que guardar Sí o sí Ahí lo llevas Espera, 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 espera Que aquí tiene que haber algún truco Y Ahí lo llevo Vamos a ver Arco ¿Qué flechas tengo puestas? Vale Esto ya lo conocíamos Muy bien Eh ¿Dónde lo tengo? No Esto no Esto Bien Eh Vale Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ahí lo llevas Pues ahora Vamos a coger Esto 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 Uno de esto Y algo que está impar Pues como no está nada impar Esto Flipa La lío yo Tremendamente Vamos allá Sí Ahora mismo guardo Porque el tío este me toca las pelotas Brochete de setas Ya está Guardado Eh Ahora voy a cocinar Pues dos de estas Esto es una nueva Frutas Pochadas Pues no tiene buen Nombre No tiene buen sabor Yo creo que para ese nombre Uno Y dos De aquí Que cocinaré con esto Salteado de montaña Sigiloso Un sencillo plato Aumenta un poco el sigilo Cuatro minutos y medio el sigilo Eh Y esto Ahí De hecho voy a cocinar unas cuantas de esas Vamos Y otra de estas Bien Y ahora voy a cocinar Tres manzanas Tres de estas Y dos de estos A ver lo que sale Mmm Mola Eh Vale Voy a empezar ya a comer De A ver Esto No Es Este Vale Lo colocamos Vale Y aquí tenemos Uno y medio Y Dos Por así decirlo Ah si Tengo que llevar Esto Que es ahora El imán Recordamos Que tenemos Que tenemos Que hacerlo Del imán Eh Vale Tengo que pillar Esto Eh Aquí Esto es un buen apaño No No la he cagado La he cagado Si ya te digo Parece Goku comiendo Cago en la mar Me he caído Me confundí de tecla Las culpas Todas Para el manto Ajá No me lo creo Otra vez Bien Vamos allá Es solo Pasar el puente Y ya me tiro La poción Porque otra No hay No 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 me lo creo No me lo creo El link El link De los huevos Con lo bueno Que es Reparo Ya está Vamos Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena ¿En serio otra vez? Vamos allá Vale ¿Esto cómo se hace? Me como... ¿Cuál es? Me como esto Y ahí vamos Estamos aquí, básicamente Sí, 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 es aquí Vamos Tenemos tres minutos y algo Después vamos a empezar a perder vida otra vez No pienso investigar nada O sea, voy a ir directo a la maz Es que es aquí, es aquí Normal que el sitio esté tan congelado Oh my god A saco Mira el santuario, mira el santuario Eh, sube ya ¡Hala! Vamos Pero vamos Paso de... De investigar No, 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 no te me tires Mira, ahí hay un cofre Pero... Paso Oficialmente paso Bien Esto es como las otras Se abre Y demás Y vamos adentro Dios, lo que he pasado para... Para entrar Dios mío Oh my god ¿Qué narices? Mi nombre es Oken ¿Cómo habéis osado en... Entraros sin poder un desafío En nombre de la diosa Ilia Como siempre tenemos que venir aquí Examinemos Eh, peor se le queda verificado Se va a añadir un nuevo módulo ¿Qué módulo será? Témpano Crea una columna de hielo sobre el agua ¡Lul! Emplear... Como peldaño... O barrera Esto está muy épico, eh Veamos No, esto no No, 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 no Vamos Como mola ¡Lul! Perfecto Que me la quiere liar Fijo Voy a terminar con esa arma ¡Hala! A cascarla Tornillo ancestral Tornillo ancestral Y tornillo ancestral Eh... Tiene que haber algo ahí Ah, me caí Veamos Una lanza del viajero Pues me la quedo por si tengo que pelear Por Dios Vale Nueva zona Perfecto GG Ha venido de lujo esto Que bien Bueno Si he terminado las cuatro Vale Símbolo de valía Un símbolo de valentía Que solo reciben aquellos Ta 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 Todo esto Vale Ya podemos conseguir Un poder nuevo O algo así Tengo cuatro de cada Eh... ¿Cuánto tiempo me queda? ¡Ha llegado! Con este último símbolo de valía Ya has completado Todos los santuarios Que había En esta zona La risa de este buen hombre Me da mucha risa Link Ha llegado el momento De contártelo todo Acude al lugar Donde confluyen Los cuatro santuarios Te estaré esperando En el lugar Donde confluyen En el lugar